Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Titanfall. Hoy rápido y letal, sí, rápido y letal. Aunque suene esto a preguntas ya verán el por qué. Por lo pronto estamos jugando aquí a Guerra de Fortines en la pista de campo de pruebas. Así que nada, vamos a poner a prueba a nuestros rivales. Por lo pronto yo voy activando esta torretilla para en cuanto vengan los rivales, pues nada, que tengan un poquillo más de problema. Y vamos a dejar por aquí las electrominas, que a la gente le gusta mucho quitarme las torretas, ¿verdad? Salto de un lado, salto a otro, nada, usamos la tirolina como hacen los tiroleses, porque a los tiroleses les encantan las tirolinas. Y nada, me voy a poner por aquí, por el techadillo, y vamos a ver a quién cazamos o a quién dejamos de cazar, ¿verdad? Por lo pronto la torreta es allí y no me gusta un pelo, por no decir que no me gusta mucho. ¿Me habrá visto la torreta? Por ahora no, me ha visto, está entretenida con la infantería de mi equipo y con otro piloto o compañero. Vuelvo a usar la tirolina, que bien la uso, ¿verdad? Digo, oh, vale, el primer ataque, ya creía yo que tenía que hacerlo yo también, porque es que vamos, la gente aquí, prisa, las mínimas, ¿vale? Uf, la infantería enemiga que viene ahí en plan de matar, matarme a tiros, venga, hombre, dejaros de rollos. Claro, Manuel, ¿cómo te van a querer a matar? Pues matar a brazos, ahí lo tiene, miembro VIP eliminado, y gracias a la carta y los más buscados, pues nada, muchas, muchas gracias. Atención a este que sale por ahí y toma ya, un eliminado por las electrominas, y este que ha asomado por ahí por la ventana, cual Romeo, pues nada, se vuelve a llevar la sorpresa de su vida. Por lo pronto me meto en mi ogre, por eso lo de rápido y letal, sí, rápido y letal. Me vuelvo a meter en mi ogre, bueno, me meto esta vez en mi ogre y vamos a ver, uh, déjame en paz el titán, vale, torreta reseteada, digámoslo así. Uh, tú, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué piloto más descarado, eh? Lo he visto descarado, pero atención ahí, atención ahí. Yo digo, sé que estás por ahí, está ahí disparando, venga, hombre, comete el misil y nada, misil que no se come. Este me va a tener un buen rato ahí entretenido, atención ahí, que yo digo, es él, no, es infantería enemiga, infantería de su equipo. Tú, ¿quieres estar quieto? Uy, uy, ¿dónde ha ido este tío? Me está hinchando las narices el piloto este, me está hinchando las narices y no la va a querer ver hinchada. Ahora sí, ahora sí te había pillado yo, campeón. Ahora sí, nada, nada de nada. ¿Qué creías? ¿Que me ibas a estar trolleando aquí todo el rato, campeón? Otra vez, me vuelven a atacar, me vuelven a tirar ahí, minas y de todos desde las espaldas. Hay que ver a la gente, ¿eh? ¿Qué os gusta atacarme de espaldas, eh? Ey, a ti te he visto, campeón, a ti te he visto. Atención, se la jugamos o no se la jugamos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Sí, corre, 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 corre por tu vida. Miembro VIP eliminado de nuevo y nada, que siga la matanza y la carta a los más buscados, hay que ver, ¿eh? Gracias a los más buscados, no veas, me ha hecho el titán en unos segundos. A este no le ha dado ninguna bala y encima se ha quitado de en medio. Vamos, ha sido la suerte de su vida, ¿vale? La suerte de su vida. Ve, ha caído, yo digo, ¿esto qué es? Esto es infantería. Digo, pero esto sí es un piloto enemigo que está haciendo un poquito de parkour, se queda ahí colgado como un reloj de pared. Se ha equivocado, aquí los relojes de pared son muy bonitos, pero esto de decorar aquí no sirve para mucho. ¡Bum! Me tiran granada electrónica que me desorienta al titán, pero atención a estos dos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué os gusta esto, eh? ¿Os gusta ahí mi habilidad especial de titán? No, no os gusta, ¿eh? Primero disparando un poquillo desde la cadera y ahora otro poquillo ahí, desde ahí. Y metiendo mira, yo digo, sé que me van a enviar el titán a freír espárragos, así que nada. Digo, venga, abrázame, abrázame, explosión nuclear que destruye al titán enemigo y a su piloto. Así que nada, muy bien, por ahora voy de maravilla a estar bajo el control de los enemigos. Atención, a ti te he visto, tío. ¡Qué humo te he visto! ¡Qué huevos! Pero bueno, nada, te vas a librar por lo que te vas a librar. ¡Uf! 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 Este, y este, y este, pasado por delante mía, ahí saltando. Venga, hombre invisible, atención, se ha subido en lo harto de un titán en modo automático. Digo, deja al compañero, anda, deja al compañero, deja al team thunder, compañero, y nada. Se lo acabo salvando, mi titán ya está listo también, así que nada, empezará a ir bajando. Ha sido un poquillo capturada, ¿la reafirmamos o no la reafirmamos? Nada, no hace falta reafirmarla, ¿no? Ya se sabe que es para mí, es de mi equipo. Todavía sigue puntuando como que es de mi equipo, ¿para qué voy a ir para allá? Para nada. Por lo pronto, este se nota que está en modo auto titán, pero vamos, de una manera increíble. Digo, sí, 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 ponte a disparar, ponte a eso, que sí, que voy a disparar para que me echen las balas de nuevo. No te digo yo la idea que tenéis, no te digo yo la idea que tenéis. Por lo pronto, ahí tienes, misil fragmentado, me cargo a ese titán también. Jodín, cómo está cayendo. Y nada, titán enemigo que, boom, ha acabado reventando y cómo saltan las piecitas, ¿eh? Españero también por ahí, que está un poquillo ahí divirtiéndose, un poquillo divirtiéndose. Misil fragmentado para este también. Este sí que se nota que es un, sí, es un piloto. Este me está dando un poquillo más de caña. Llego, sí, sí, te voy a seguir disparando. Vaya, aún así, me acabo tragando todo lo mío, ¿qué? Te gusta el gas y la electricidad. Se cura mi escudo, se cura, se curó mi escudo, se curó mi escudo. Quítate de en medio, sí, tú quítate de en medio que, uf, me ha vuelto a dar. Ay, qué tío, más, bueno. Digo, mi escudo, mi escudo, mi escudo, mi escudo. No se me ocurre, ahora no se me ocurría ponérmelo, pero bueno, porque estaba a punto de caer. Digo, venga, ahí tienes, explosión nuclear y... Bueno, de esta se han librado, de esta explosión nuclear se han librado. Ahí tiró las electrominas, yo por ahí. B, B, está cayendo, equipo, a ver si estamos atentos, ¿vale? Digo, ¿y esto qué es? Vale, un espectro que acabo eliminando allí a disparo lejano. Pero bueno, gente, bueno, lo vamos haciendo de maravilla, pero es que podemos esforzarnos un poco más. Atención ahora, ¿a quién le disparó al piloto o al titán? Al piloto o al titán, bueno, al piloto se lo han cargado delante mía, así que le disparaba yo al titán. Estupendamente, esto sigue cayendo, esto está, este gameplay está siendo bastante rapidillo. Estamos triunfando contra los enemigos, ¿eh? Estamos triunfando contra los enemigos. B, B, capturada, asistencia por capturar, pues nada, más 100 puntitos. Hay que seguir en adelante, ahora sí, el radar se ilumina, ¿eh? Ahora sí, el radar se ilumina, atención, al hombre invisible, que se ha equivocado, se ha equivocado. Disparo en la cabeza, más, pues nada, carta por eliminación de VIP y demás historias y bonificaciones. Nada, que se fastidie la gente, que yo voy de maravilla. Yo voy de maravilla aquí, compañero, que me asusta. Ve, está volviendo a ser tocada y nada, ve que se la llevan. Digo, tú, muere, ¿te mueres o no te mueres? Menos mal, hijo, menos mal que te morías, porque es que vamos, miembro VIP eliminado. Y gracias a eso, pues nada, hacemos más puntitos. Hay compañero que está usando el tirador de plasma como arma francotiradona. No sé la idea que tendrá, pero bueno, ahí tenemos a Titán en modo auto-Titán, que toma ya escudo bajado en unos segundos. Lástima que nadie se haya quedado otros pocos más. Aquí, ¿qué? ¿Estamos capturando? Sí, estamos capturando. Y este aquí se está llevando la que no está escrita, ¿eh? La que no está escrita no pudo escapar y al final Titán ha sido llevado a la ruina gracias a mí. Gracias, gracias, de nada, de nada, gracias, gracias, de nada, de nada. Atención a este, este que está haciendo, 360, ¿o qué? Miren, miren a ese piloto enemigo, miren a ese piloto enemigo que... ¡Toma ya! Acaba pisando las electro minas de antes, alguien se me ha subido a lo harto, no lo sé, pero bueno. Empieza el epílogo y es hora de que los enemigos salgan a correr, ¿vale? Sí, por eso soy rápido y letal, porque no hace falta ni que eche yo a correr, ni que eche yo a correr hace falta. ¡Ey! Aquí he visto a alguien, aquí he visto a alguien. Yo juraría haber visto a un piloto enemigo. Pero bueno, nada, si la máquina dice que no, si no lo he visto, pues nada, no lo he visto. Puedo haber equivocado, que no pasa nada perfectamente, me puedo haber equivocado. Mi escudo lo tengo listo, yo también. Digo, tú, estate quieto, ¿vale? ¿Te estás quieto? Sí, creo que te vas a estar quieto por la cuenta que te trae. ¡Bum, bum, 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 bum! Ahí, los misiles fragmentados y entre mi escudo, ¿qué, eh? ¿No te gusta? Digo, uh, uh, hora de ir saltando, hora de ir saltando. Atención a los enemigos que se intentan escapar. Digo, toma, salto ahí y ¡Bum! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Por lo menos me parece que dos han caído, si no dos, uno. Sí, yo creo que han sido dos. Menudo final, ¿vale? Menudo final. Siempre intentando escapar, ¿eh? Al final, nada, nueve más dos, once. He muerto cero veces y todos los titanes que me haya llevado. Como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.